¿Eres serios? ¡Fight Day! Hamlet. Un personaje dentro de Hamlet. Rodrigo Amaral. 35 años. Acuario. Soy canario. Residente en Madrid. Azul celeste. ¡Guau! Durante 10 años... ¿Qué ha pasado? Con 25 años, ¿qué estaba haciendo yo? Es que soy malísimo para recordar qué he hecho en qué año. O sea, yo tengo los recuerdos almacenados. No los tengo por fechas ni por años. No sé, los tengo como por bloques, yo qué sé, temporadas. Pero es que... 10 años. Ese momento. No pensaba... ¿Qué pasará cuando acabe la escuela? ¿Qué pasará cuando... De repente esta fantasía acabe? Y me vea de bruces contra... No sé si es miedo al fracaso o miedo a... Al éxito. La felicidad es un estado de ánimo. Entonces, no es una meta. No tienes que perseguirla. O esperar que venga por algo externo. Al ser un sentimiento, está dentro de ti. No lo podemos caer fuera. Es algo... Mental. Y en parte es por ese Rodrigo. No por este. Si este Rodrigo volviese... 10 años atrás... Seguramente no... Sería todo muy diferente. Seguramente. No te puede parecer una gilipollez, pero... Pero... No sé. Aunque no haya palabras... Yo creo que se puede hacer una lectura muy buena de una persona. Con el sexo. Crick. De Radio Gente. Crick. No sé si es. Crick. 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 Gracias por ver el video.